Bienvenidos a su canal de Medicina Divertida. Dios los bendiga de manera sobrenatural. Hoy hablaremos sobre la viruela del mono o también conocida como monkeypox. Este tema es sobre todo para pacientes, es información para el paciente. ¿Qué es la viruela del mono? Es una infección que causa fiebre y un salpulido doloroso. Como pueden ver en la imagen, tiene un parecido mucho a la viruela del humano. Originalmente se descubrió en los monos. Era poco común hasta hace años atrás. Sin embargo, este año, en mayo del 2020-2022, tuvimos un brote en países donde no se observaba este tipo de patología. Incluso llegando a nuestras regiones como Estados Unidos, América Latina. La preocupación bastante en el área de la salud por el aumento repentino de los casos. ¿Cómo se propaga la viruela del mono? En el pasado era muy frecuente del animal a humano. ¿Cómo lo hacía? Contacto con los fluidos corporales de animales infectados a través de mordeduras, arañazos. Incluso a través de las preparaciones de carnes silvestres. Ustedes saben que en algunas áreas se tiene la costumbre de comer animales silvestres. Entonces, esa también era una forma de tener un contagio. El reservorio sigue siendo desconocido. Sin embargo, sí se habla de los roedores o algunos tipos de ardila. Sin embargo, el huésped sigue siendo el mono y el humano. Ya desde el brote del 2022 se habla de la propagación de humano a humano. Entonces, la propagación de persona a persona simplemente va a ocurrir al tocar un salpullido, las llagas, las costas o fluidos corporales infecciosos. También algún material infeccioso de lesiones cutáneas que pueden estar en la ropa de la cama o alguna ropa que un paciente que esté con la infección de la viruela del mono. Y si tú le tocas, pues hay bastante riesgo de contagio. Transmisión indirecta, sí, a través de materiales o fómites contaminados. Las secreciones respiratorias también han sido evidenciadas. Sin embargo, tienen que estar los pacientes, las dos personas, cara a cara y por un largo tiempo. Aproximadamente, se dice aproximadamente tres horas. ¿Puede atravesar la parrera placentaria? Sí, señores, puede atravesar. Entonces, sí podemos tener una viruela durante el embarazo. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono o también conocida como la viruela del simio? Generalmente, los síntomas comienzan de cinco a trece días después que una persona se infecta con el virus. Puede presentar fiebre, un dolor de cabeza intenso, una linfa de neopatía, es decir, los ganglios se van a inflamar, un dolor de espalda, la mialgia, que es el dolor muscular que tiene, una fatiga severa. Algo que recalcar también se ha visto que en este brote del 2022, muchos pacientes presentaron lesiones genitales, rectales u orales. La erupción se caracteriza por tener una apariencia de granos o ampollas, como pueden observar en las imágenes. Esta erupción, como lo habíamos dicho anteriormente, es dolorosa. El número de lesiones pueden ser así como acá, pocas o incluso pueden llegar a ser varios, pueden ser miles. Se concentra más en la cara, en la palma de las manos y en la planta de los pies. Se ha visto casos también en las mucosas orales, en las conjuntivas y también puede ser a través de los genitales, sobre todo en este brote del 2022. Generalmente, estas lesiones se forman costras, se secan y estas se caen, ¿no? Esto dura alrededor de dos a tres semanas. ¿Quién está en riesgo de contraer la viruela del mono? Cualquiera puede contraer la viruela del simio. En este brote del 2022, muchas personas infectadas, es cierto que eran hombres que tenían sexo con hombres. Sin embargo, les recalco, cualquiera puede contraer la infección sin importar su identidad de género, orientación sexual o prácticas sexuales. ¿Qué debo hacer si tengo los síntomas o estuve expuesto? Primero, informar a su médico o enfermera. Deberá controlarse para detectar los síntomas durante por lo menos 21 días. ¿Existen pruebas de diagnóstico? Sí, tenemos ya sea prueba viral, pruebas serológicas u otros tipos de pruebas en las cuales se va a ver tomar muestras de las mismas lesiones o a veces un hisopado. ¿Cómo se trata la viruela del simio? La mayoría de las personas no se enferman gravemente. La letalidad es bastante baja comparado, por ejemplo, con la COVID. Entonces, la mayoría de los pacientes pueden quedarse en casa mientras van mejorando. Si algún médico recomienda alguna terapia antiviral, pues se heredará en algunos casos, pero eso es muy, muy poco, ¿no? ¿Cómo puedo evitar contagiar la viruela del simio a otras personas? Primero, si te detectaron la viruela del mono, tienes que autoaislarte. Mantenerte lo más alejado de las personas y debe continuar aislado hasta que la erupción se haya curado por completo. Ahí es donde este paciente ya no es contagioso. Sin embargo, si las lesiones siguen en lesiones ámpulas, ápulas, debe permanecer aislado. Lave las ropas que ha estado en contacto con usted. Lávese las manos con mayor frecuencia. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video.